En dos semanas de una sola llamada de una señal que te acuerdas de mí se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar necesito compañía mis nervios van a estallar Basta, basta, basta me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa y sentir en la boca un poco de libertad Basta, 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 basta este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Pondrá ilusión En mi vida otra vez Me besarán Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por fin Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Saldré a buscar Un nuevo amor Tú me atormentas en todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta, 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 basta Me arregno y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Basta, basta, basta Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu imagen borrará Con la ilusión En mi vida otra vez Me besará Te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por fin Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Y salte a buscar Un nuevo amor Voy a poner Voy a poner En mi vida calor Y en tu lugar Un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Mi imagen borrará Mi imagen borrará Con la ilusión Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor